Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tengo unos invitadores especiales para hacer un reto bastante, bastante bueno El reto del ramen más picante del mundo Vamos a ver quién se anima a poder probar esto Y ver quién gana Y creo que esto podemos poner, a ver Vamos a ver qué se nos ocurre de aquí a que lleguen los invitados y que preparamos esta sopa Pero para esto quiero presentar primeramente a mi novia, DJF En segundo plano tengo a mi hermano, mi hermano Gustavo Y por último, pero no menos importante, Iván, mi primo Y bueno, vamos a ver quién hace este reto, quién ganará Yo Bueno, Guille me puede, Guille me puede hacer competencia La verdad es que mi hermano y yo no comemos tanto picante realmente porque comen más ellos Pero pues vamos a ver quién se anima más, quién, quién puede comer más Lo que vamos a hacer a continuación es preparar el ramen para poder probar y poder poner las diferentes porciones Entonces, vamos a prepararlo ¡Acompáñennos! ¡Verdad! Bueno amigos, ahora sí ya tenemos aquí los cuatro platos Preparamos dos, dos paquetes Y a cada uno le tocó aproximadamente 290 gramos Vamos a ver qué tal, qué tal está Y, y el que pierda, qué, 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 qué puede pasar aquí ¿Qué puede ser? Venga, vas a ser tú el que pierda, güey, entonces Venga, vas a ser tú el que pierda, güey, entonces Si no, vale más que no te la pongas tan, tan, tan grave Si no, mira, aquí tenemos leche y aquí, güey ¡Ja, ja, leche y aquí, patrocinanos! Patrocinan Bueno, vamos a darle, vamos a ver qué Qué texito ¿Qué pasaste? A ver, pues Pastel, güero ¿Ya? Listo Una Vámonos Ya empezó el listo ¿No hay tortillas? ¿Mueles que la salsa? Está rico ¿Rico? ¿Mueles que la salsa ahí? No ¿Cómo es el crevato? No pica Una que pica Una que pica, una que no pica Una que pique, una que no pique Este es los labios, va a ser Puede ser No, es labio Sí ¿Está enchilado? Había muchas expectativas en esto ¿Es que se va a caer primero o qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Puede ser, puede ser acabazo Ay, Dios mío ¿Qué? 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 Gustavo 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 Toma leche y pierde La bien No Habrá lexumas Bestia Yo vengo a comer tacos No creo No 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 Nadie perdió Abrimos la leche o Que ¿Qué quieres, Guille? No me enchiló. ¿Y las lágrimas acá? ¿Las lágrimas, Guille? O sea, creo que necesidad. ¿Me enchiló más acá? ¿Estás haciendo lo mismo ya? A mí los labios se me enchilaron. ¿Un pedazo de papa? Sí. La lengua y la boca. Bueno, amigos, aquí quedó. ¿Qué tal? Sí pica. Sí pica. Sí pica. Yo voy a ser sincero. Pero vamos a ir al picante antes de grabar cuando lo estábamos separando. Ah, sí pica, pero ya me lo quitó. Pero no, como que ya vas comiendo, vas comiendo, vas comiendo. Era un chorrito. Y sí, es un chorrito que poco a poco se va a llenar. Nadia perdió, nadie. Bueno, ganó. Por retos cumplidos, ¿no? Retos cumplidos. ¿Voy vayas a comer? Sí, pero, o sea, no, sí está buena. O sea, sí está rica. Yo la volvería a comer, pero con un jugo. Para quitar el picor. Y posiblemente acá está con el jugo, no se va a volver. Exactamente. Y bueno, aquí quedó el reto de dejarme el más picante. Si lo quieren intentar, háganlo. Está fácil de conseguir, está una experiencia nueva. Cuídense mucho, amigos. Bienvenidos a suscribiros si les gustó, si les gustó en todas mis redes. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Sheila Velar. Adiós. ¿Eh? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuándo sale este? ¿Quien? ¿Para pedir dinero? ¿Cuáles? Muchas veces. Gracias. ¡Suscríbete!